El Capitolio, ahora el Congreso, ahí en la capital de los Estados Unidos, porque hay un... está amaneciendo allá en Washington. Hay un enorme dispositivo de seguridad ya desde anoche en la capital norteamericana para evitar incidentes, para que no se repita lo que ocurrió hace un par de semanas en el Capitolio cuando los militantes de Trump, arengados por el presidente, irrumpieron en esa ceremonia en la que se estaba ratificando el triunfo del demócrata Joe Biden. Las 7 de la mañana son en Washington. Las 7 de la mañana ya. Y aparte, como no es verano, es de noche todavía. Vamos a hablar un poco de lo que se viene en Estados Unidos y de la etapa que está terminando con el analista internacional, especialista en política internacional, Nicolás Albertoni, que es profesor de la Universidad Católica del Uruguay, también es profesor investigador asociado de la Universidad del Sur de California y es columnista de CNN en español y también de New York Times. Además, Nicolás hoy tiene un cargo acá en nuestro país, es secretario general de la Comisión Binacional de Salto Grande, salteño él además, y bueno, nos está saludando, estamos charlando con él para hablar de este cambio de era en los Estados Unidos. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo andan, Mariano? Nico, Facu, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarte, Nico. ¿Qué se espera para hoy? ¿Cuál es el último antecedente de una ceremonia de traspaso de mando en la que no estuvo el presidente saliente? Y bueno, hay que irse a remontarse. En términos reales como estos, en que hay tensiones entre el saliente y el entrante, 150 años para atrás. Imagínense cuando Johnson y Grant, de alguna forma, había tensiones entre ellos y no participaban. O sea que lo que vamos a vivir en pocas horas, de hecho una ceremonia que va a estar iniciando a mitad del día en Washington, o sea que a las 2 de la tarde, como tú decías, es realmente histórico. Realmente histórico y también por cosas que han sucedido en estas últimas horas, ¿no? No solo lo que se viene, lo que vamos a ver, sino ya han habido hechos en estas últimas horas protocolares, que hacen también al detalle la historia de los Estados Unidos, asumiendo el presidente 46, que seguramente darán que hablar también, ¿no? Nicolás, ¿cuáles fueron esas señales que estuvimos viendo en las últimas horas para los que no vienen siguiendo la agenda internacional de las últimas horas? Sí, hay algunas quizá más de color, si se quiere, pero repito, son importantes para la institucionalidad. Por ejemplo, la llegada del presidente entrante, Joe Biden, en un avión, en un avión charter, un avión privado que debió contratar en, bueno, su equipo de campaña, vamos a decir, a la base Andrews, que es una base conocida de la que Biden ha salido muchas veces como ex vicepresidente, pero tradicionalmente en este contexto se otorgaba un avión militar al presidente entrante, un avión, un Air Force de alguna forma para dar esa institucionalidad al presidente entrante. Bueno, eso no se dio, ¿no? Lo que muestra de alguna forma las tensiones. El vicepresidente Mike Pence... Hasta los últimos minutos, Trump, entonces, de punta con el presidente entrante, hasta los últimos segundos, digamos. Sí, después saldrán por estas obras cuánto en realidad fue intencional, cuánto de alguna forma también el grupo de Biden quizá no se quiso acercar. Lo cierto es que llega, de alguna forma, en cuanto a la imagen, llega en un charter privado a la base Andrews. También se dieron otras series de cosas, también desde el plano institucional, que tradicionalmente el día antes, un tiempo antes, la primera dama saliente a la primera dama entrante le hace una visita a lo que se llama oficial a la Casa Blanca. Bueno, Melania a Jill Biden no se lo hizo, es decir, no le invitó a la Casa Blanca, a la primera dama entrante, de alguna forma, a sentirse bienvenida a su casa, ¿no? Bueno, repito, pueden ser notas de color para estas horas, pero repito, da una señal de unas tensiones, de dos presidentes, un saliente y entrante, que están durmiendo, de hecho, a pocos metros, porque los Biden están durmiendo en la casa de visitantes, en Blair House, la casa de visitantes de la Casa Blanca, y obviamente Donald Trump sigue todavía en la Casa Blanca, aparte ahora en un Air Force para la Florida, antes de que empiece todo el evento, o sea que están durmiendo en casas cercanas. Qué lindo guión para una película esto, ¿no? Esta transición. Increíble, increíble, la verdad, porque por lo menos además de las tensiones y quizá el discurso que ha bajado un poquito de Trump por estas horas, uno imaginaba por lo menos una señal, una mano, ¿no? Es decir, pero de hecho a pocas metros que están ni se van a cruzar seguramente. ¿Qué es lo que indica el protocolo? ¿Qué es lo que se espera que ocurra en las próximas horas? ¿Qué va a hacer el nuevo presidente Biden ni bien asuma en la jornada de hoy? Suponiendo que todo se da de acuerdo a cómo se espera que dé y nada entorpece la ceremonia. Así es, Nico. De hecho, muchos se plantean que les parecía imposible llegar a esa instancia dentro de todo el plano tranquilo que se va a llegar, que obviamente en contexto de pandemia va a ser muy diferente a los cambios de mando que estábamos acostumbrados, lleno de gente en el National Mall. Obviamente eso no se va a dar, pero lo que sí se sabe es que, bueno, el presidente entrante, Joe Biden, empezará su actividad. De hecho, hay que recordar, es el segundo presidente católico de la historia en los Estados Unidos después de George Professional Kennedy, o sea que va a dar una señal incluso en ese sentido. Inicia sus actividades en la mañana antes de que empiece cualquier actividad oficial de alguna forma en la Catedral San Matthew, que es una catedral muy cerca ahí de Downtown y DuPont, o sea que va a ser en términos de seguridad bastante resguardado, va a ir a misa y ahí se va a dar una señal política interesante y nueva. El senador McConnell por los republicanos, el líder, ¿no? Y el senador Schumper de los demócratas participarán también de esa misa. Repito, será un acto religioso, pero obviamente con mucho sentido. Y después de ahí sí que empiezan las actividades. Perdón que te interrumpa. Nico, esa es una deserción de apoyo que ha tenido Trump relativamente reciente y de las más novedosas, ¿no? Que McConnell de alguna manera le saque la mano, le suelte la mano a Trump. Sí, y de hecho en las últimas horas, Nico, porque McConnell nada menos dice en su discurso ahora en el Senado que toma actividad en el día de ayer para empezar a tomar entrevistas al gabinete entrante, que es un tema que podemos hablar ahora, que es otra formalidad que vamos a ver por estas horas. Pero lo que dice McConnell ayer es quien incitó a las masas fue el presidente Trump. Esa es una frase no menor para un proceso de impeachment que, créanme, hasta hablando ahora con colegas en Washington hasta el día de ayer, no se sabe correctamente cómo seguirá ese proceso, porque asumen los senadores que darán la mayoría de los demócratas en estas horas, más en la tarde. Entonces, será muy confuso de cómo seguirá este proceso hacia adelante. Lo cierto es que McConnell, el líder republicano del Senado, efectivamente suelta la mano al presidente Trump. Pero siguiendo brevemente con el día, el primer acto y central será en el Capitolio, donde ahí sí vemos esa famosa actividad que siempre vemos a los presidentes entrantes. Este año será muy diferente porque, repito, los asistentes rondarán los mil, básicamente oficiales, invitaciones oficiales, expresidentes, cuerpos militares. Igual mil es bastante, ¿no? Yo pensé que iban a ser menos. Sí, pero quien conoce un poco la esplanada del Capitolio y, de hecho, cómo se está armando por las fotos que uno ve. Va a haber distancia, señalaba. Va a haber bastante distancia. Incluso se da ese detalle de que, en burbujas si se quiere, porque hay de dos, ellas de tres. O sea, quien irá, ha declarado que va con una persona más o dos personas más, está esa separación. O yo creo que se será una señal en base a eso, ¿no? Y bueno, y ahí es donde formalmente asumo el presidente de los Estados Unidos, esa imagen histórica de sobre alguien sosteniendo la Constitución y demás, que va a ser de alguna forma hacia adelante un paso muy importante. Nicolás, vos decís que ya en las primeras horas de gestión se van a sentir cambios en el manejo de la pandemia allá en Estados Unidos. Sí, bueno, por lo que se dice, de hecho, en parte de las resoluciones presidenciales, hay algo relacionado a la pandemia. Hay resoluciones bien importantes desde el punto de vista de la política doméstica e internacional, pero sobre la pandemia, Mariano, se va a lanzar un plan, de hecho, que lo firmará en las pocas horas de asumir, que es 100 días de máscara, vamos a decir, de forma de traducción rápida, ¿no? Pero es el uso obligatorio, que de hecho Trump lo había dejado en un gris, el uso obligatorio de las máscaras, y de alguna forma en los lugares públicos también, vamos a decir, va a ser muy estricto el cumplimiento de todo lo que sea el distanciamiento social, el distanciamiento físico, vamos a decir, y el uso de máscaras. O sea que señales desde el punto de vista de ese sentido, y también el tema de la vacunación. Biden ha prometido a grandes rasgos un millón de vacunados por día, ¿no? Lo cual en términos de números es muy grande, veremos si lo puede cumplir al dedillo, pero hay dos señales en ese sentido. Y después, más macro, pero al momento de asumir su resolución presidencial va a ser volver al Acuerdo de París del Clima y también volver a la Organización Mundial de la Salud, un tema no menor del que Trump, recordemos, se había ido. Nicolás, hablamos de cambios, ¿qué oportunidades abre para Uruguay el cambio de mando en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la agenda internacional en general, obviamente Uruguay será un país más, obviamente en América Latina, pero también importante por su institucionalidad, pero la agenda internacional, Facu, yo creo que será un tema que entrará, a no mentir, bastantes meses posteriores a un Biden asumido en la presidencia. Tiene mucho para mirar hacia adentro, ¿no, Biden, en este momento? Y de hecho hay una tradición, te diría, saquemos pandemia, hay una tradición de cuando hay este cambio partidista, ¿no? Es decir, este bipartidismo estructural, de hecho lo hablamos con Mariano hace unos días también, siempre se dan que pasan por lo menos seis meses, un año, para la economía doméstica, la política doméstica. Imagínense cuántos más frentes tiene este presidente entrante con una pandemia, una crisis claramente económica enfrente, y a su vez una violencia que yo creo que es algo que lamentablemente ha venido para quedarse, no en términos de la violencia en sí, sino que vamos a ver un Estados Unidos, quizá iniciado por lo de George Floyd, etcétera, que hemos visto en este último año saliente, pero un Estados Unidos mucho más en las calles del que estamos acostumbrados. Bueno, se habla mucho de... Es un efecto sociológico que habrá que seguirlo. Claro, se habla mucho, Nicolás, de esa famosa grieta que en Estados Unidos se ve muy evidente porque incluso se refleja en las calles. Esa es otra de las cuestiones que Biden tiene que atender. ¿Ya manifestó algún plan o alguna estrategia para, en definitiva, aunque no lo haya dicho explícitamente, pero que detrás de alguna política o de alguna propuesta se vea eso, que es, en definitiva, unir al pueblo estadounidense? Sin duda, lo ha tratado de hacer de alguna forma mostrándose cercano, incluso pensando en algunos nombres para el gabinete que después no se concretaron de los republicanos. También será un poco no solo de actividad de Biden, sino también actividad de los republicanos. ¿De cuánto también se van a mostrar diferentes a Trump? ¿Cuánto se van a mostrar diferentes a un presidente saliente, que fue muy conflictivo, sin duda? Y van a mostrar una mano tendida al presidente entrante. Yo creo que eso sí se puede dar, y ahí se empieza a tejer, desde lo macro. Pero yo creo que lo central, y es lo que decía Facundo, es que hay un enramado social abajo que no está, de alguna forma, percibiendo, más allá de la conexión política que se puede dar en lo macro, esa cercanía. Vamos a ver nuevamente un Estados Unidos en las calles, te repito, de un lado o del otro, pero que de alguna forma esto vino para quedarse. Porque Biden tendrá, obviamente, como todo presidente de un país tan grande, sus cosas que tendrán un resultado bueno, otro quizá no tan bueno en la percepción del público. Y bueno, eso es lo que vamos a ver, de alguna forma, quizá más movilizado Estados Unidos. Y esperemos, como ha pasado, que no llegue a los grados de violencia que hemos visto. ¿Qué va a pasar con Trump y qué va a pasar con el partido republicano acá para adelante? Vos algo adelantabas. En la Cámara de Representantes, que creo, si no me equivoco, se necesitaba una mayoría simple para aprobar el proceso de impeachment. Se aprobó, pero creo que fueron pocos republicanos que apoyaron, creo que una decena que apoyaron el impeachment. Se puede decir que el resto siguió respaldando con distintos argumentos, pero siguió respaldando a Trump y no quería que se iniciara este proceso. Mencionábamos lo de Mitch McConnell, el presidente de la Cámara del Senado hasta el momento republicano, ya responsabilizó por los sucesos del Capitolio a Trump de lo que ocurrió. ¿Eso puede dar cuenta de un realineamiento y que, en definitiva, Trump no tenga la misma suerte que tuvo en el impeachment anterior? Sí, el proceso sigue, ¿no, Nico? O sea que, si bien se aprobó el inicio del proceso, lo cual en términos se quiere judiciales, lo que es Trump hoy es una persona procesada, está en proceso, pero esto va a seguir. O sea que hay que ver cómo los republicanos también... De hecho, el no de los republicanos a iniciar el proceso había mucho de político también. Es decir, señores, no sigamos poniendo esto en escena, porque de alguna forma esto nos va a terminar complicando también a nosotros. Había mucho de ello en esa narrativa. Había un elemento de justicia que algunos resaltaban de los demócratas. Es decir, ustedes no tienen que medir en calibre político esto, sino en términos de justicia. Hacer justicia si es que cometió un delito político, vamos a decir, una falta política, pero esto va a seguir. Entonces, los republicanos van a tener que seguir... Igual el efecto es simbólico, ¿no? Con un expresidente, ese juicio político termina siendo simbólico. No tiene ningún resultado en la práctica. Depende si lo inhabilitan para que sea candidato en 2021. Claro, lo que hablábamos en Telemundo el otro día es que también por un tema biológico. Por un tema de edad, difícilmente Trump intente ir por la presidencia en la próxima. Va a tener cerca de 80 años, pero bueno, todo puede pasar. Sí, aunque también si vemos un Biden con una edad siquiera avanzada también, ingresando a la presidencia, puede dejar. Y el discurso de ayer de Trump, su discurso de salida, el que va a quedar como discurso oficial, si bien va a tener otro ahora antes de partir en el avión hacia Florida. Sí, pero además, Nico, más allá del juicio político están los republicanos tradicionales que nunca lo quisieron a Trump, que evidentemente salga o no el impeachment, lo van a querer correr para un costado, ¿no? De acá a las próximas elecciones. Sí, se da eso. Eso sin duda es clarísimo político. Pero no, digo para también dejar en claro, más allá que hay muchos grises en todo el proceso, creo que es más allá que uno lo sigue, lo ve. También estaban otras enmiendas que se pueden seguir utilizando en este proceso, en estas últimas horas, si se quiere, en un parlamento que ya está activo a partir de ayer, ¿no? Pero yo creo que también el resultado final, que obviamente sería complejo de llegar si es que sigue el impeachment, sería ese, que Trump sería inhabilitado. Si es que se concreta el final del proceso, que efectivamente se le otorga culpa al proceso a Trump, es que va a tener de alguna forma la inhabilitación 2024. Pero sí, es verdad eso que dice Mariano también. Es difícil pensarlo, aunque en el discurso, repito, decía recién, él dice esto, esto recién empieza. Deja esa lógica quizá bastante televisiva a su estilo de, bueno, aquí no termina nada, ¿no? Aquí hay una persona que va a seguir en el batallón. Pero yo creo que lo central está efectivamente en que los republicanos son quienes, la gran parte de los republicanos son quienes se lo quieren sacar de arriba, ¿no? Porque, de hecho, ha limitado los liderazgos potenciales. Nadie ha competido en la interna con Trump. Trump compitió solo en las primarias republicanas. Entonces nadie se ha animado a ponerse enfrente, ¿por qué? Y se ve de alguna forma contaminado con ese estilo, ¿no? Así fue. Nicolás, en el final, y volviendo a la relación con Uruguay, ¿no? Está clarísimo que América del Sur nunca es una prioridad ni para republicanos ni para demócratas. Pero teniendo en cuenta lo que es la relación de Uruguay hoy con Estados Unidos, venía muy bien este gobierno con el de Trump. ¿Te parece que tiene que reconstruir algunas cosas con la llegada de los demócratas al poder? No, yo creo que en el sentido que venía muy bien el gobierno es que venía en comunicaciones con un presidente en funciones. No es que se había abrazado a uno o a otro, había hablado en contra de otro, como sí han hecho otros presidentes, que habían hablado formalmente en contra de Biden, por ejemplo. Uruguay estuvo lejos de eso, ¿no? Sí tenía cercanía, porque de alguna forma nos había mostrado una mano también tendida Trump, ¿no? Es decir, había cercanía o nos había visto también como uno de los países cercanos a conversar en América Latina, concretamente del Sur. Yo creo que, bueno, será parte de todos los gobiernos, no diría reconstruir, pero acercarse al gobierno entrante. Y los demócratas tienen la tradición de conocer bastante América Latina. Es decir, hay gente que sigue la región, de hecho, por haber vivido allá y conocer a varios de ellos, algunos ya en funciones ahora en el gobierno, conocen, siguen la región, que a veces los republicanos han mirado a otras regiones más conflictivas, bélicas, si se quiere. Bueno, esa lógica se puede dar de forma interesante, si es que de alguna forma mandan en el futuro a un embajador conocedor de Uruguay también, como el embajador saliente, republicano cercano, obviamente enviado por Trump, pero muy conocedor de esta región. Pero también los demócratas creo que pueden mostrar una mano tendida para Uruguay perfectamente. Nicolás Albertoni, un placer como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un saludo. Gracias. Que pases bien. Chau, chau. Muchachos, vamos bien.